Varios diputados al Congreso de la República de distintas bancadas se reunieron de manera privada la noche del pasado jueves con el presidente electo Bernardo Arevalo, buscando posibles alianzas para conformar la junta directiva. Desde la tarde del pasado jueves comenzaron los rumores de que varios legisladores estaban llegando a las instalaciones de un reconocido hotel de la Zona 13, donde se reunirían con el presidente electo. Al llegar al lugar se pudo constatar que, efectivamente, algunos diputados se encontraban en el interior, como por ejemplo Andrea Villagrán, Fidel Reyesli, Cristian Álvarez, Inés Castillo, César Fion, Adín Maldonado, Alexandra Axib e incluso el excandidato a la presidencia por el partido cabal Edmond Mullet. Sin embargo, minutos después salieron del recinto indicando que Bernardo Arevalo cambió de lugar la reunión al edificio Europlazo en Zona 14, por lo que se movilizaron al lugar. Los diputados afirmaron que el propósito de la reunión era formar alianzas entre los legisladores para dar su apoyo a la planilla de la bancada Semilla, que estaría buscando conformar la Junta Directiva del Congreso de la República. Pero ya en el edificio de Zona 14, el acceso fue totalmente restringido por seguridad del lugar y ya no se tuvo detalles de los resultados de esta reunión o si se logró concretar algún tipo de alianza para el próximo 14 de enero. Pero ya para este viernes, el diputado Samuel Pérez detalló que encabeza la planilla de Semilla como presidente de la Junta Directiva, asegurando incluso que ya cuenta con al menos 90 votos para que su planilla sea la ganadora. Pero otras fuentes consultadas que pidieron no ser mencionadas aseguran que la reunión no finalizó en buenos términos y tampoco se lograron consensos. Sin embargo, esta versión aún no ha podido ser confirmada, ya que de los asistentes ninguno ha querido comentar los resultados de la reunión.